Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a el nuevo curso en esta parte de los videos donde vemos ejercicios de Java. Y bueno, me llegaron muchísimos ejercicios al Facebook, al correo, perdón, a los mensajes de entrada que llegan en el Facebook. Y llegaron varios, pero la mayoría de ellos ya eran ejercicios bastante avanzados o que necesitaban hacer distintas cosas. Y no se preocupen, los vamos a hacer dentro de esta serie de videos. Pero vamos a empezar con cosas básicas, como por ejemplo en el video anterior, vimos lo que era solamente cómo identificar si un número era par o impar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer otro ejercicio muy básico que lo que va a hacer es sumar números. Voy a poner aquí sumar números y quiero que cree mi clase principal que se llame main. Pero bueno, ustedes escuchan el ejercicio de sumar números y me van a decir, esto es una bobada, es una tontería, pues nada más pones la declaración de las variables y las sumas y se acabó. Bueno, sí, en teoría es eso, la esencia es eso. Pero vamos a realizar la suma de estos dos números y nosotros vamos a pedir los números a través de la consola. Es decir, los números los vamos a insertar en tiempo real y el programa va a realizar la suma de estos números. Bueno, pues vamos a empezar para no hacer tan aburrido el video del día de hoy. Hoy vamos a utilizar la clase Scanner, la clase que vimos ya en el curso de Java básico. Si no saben cómo funciona esta clase, pues no se preocupen, solamente vayan a ver ese video para que se familiaricen un poco de cómo es que funciona. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro ejercicio, vámonos a nuestro método main y lo que voy a hacer es declarar mis variables. Número 1, voy a declarar un número 2 y voy a declarar un suma total, le voy a poner. Bien, ya tengo mis tres variables que voy a utilizar dentro de mi programa, el número, los números, perdón, que voy a insertar yo a través de la consola y una variable donde voy a almacenar la suma de esos dos números. Bueno, ya tengo yo ahí la definición y ahora lo que voy a hacer es instanciar la clase Scanner dentro de mi clase principal y lo voy a hacer de la siguiente forma. Scanner y nosotros podemos observar ahí que me aparecen tres opciones. Voy a seleccionar la de Java Util, que es la que me va a funcionar a mí y voy a realizar la instancia de la clase o la creación del objeto. Scanner y como parámetro le voy a decir System.in. Esto para que la misma clase identifica que lo que quiero hacer es un ingreso de datos dentro de este programita. Bien, pues ya tengo aquí mi objeto de tipo Scanner, de hecho lo voy a nombrar Scanner para que lo podamos identificar. Y bueno, pues vámonos con la petición de los números. ¿Cómo le voy a pedir los números al usuario? Pues voy a imprimir en consola un mensaje tan sencillo como eso para que pueda el usuario identificar qué es lo que quiere que se haga dentro. Bueno, pues vamos a poner aquí ingresa el primer número para sumar. Vamos a poner ahí esto y después vamos a mandar a llamar al método que va a pedirle dentro de la consola el número. ¿Cómo mandamos a llamar este método? Bueno, pues con mi objeto de tipo Scanner.nextInt. Esto lo que quiere decir es que va a recibir un entero de la consola. Ahora bien, lo estoy recibiendo, pero en ningún momento estoy almacenando esto en ningún lugar. Entonces, al inicio de esto voy a hacer una función de asignación, es decir, le voy a asignar a mi variable número 1 lo que me devuelva la función de nextInt de mi objeto Scanner. Bien, entonces ya con esto estaría almacenando el número 1 que es el que vamos a sumar. Bien, aquí se me fue una letra dentro del comentario. Y bueno, pues vamos a poner la otra almacenar número 2 y va a ser algo exactamente, bueno, en realidad es exactamente igual. Solamente ingresa el segundo número para sumar. Bueno, y aquí hacemos lo mismo. Número 2 va a ser igual a Scanner.nextInt y listo. Ya tenemos almacenadas nuestras dos variables a través de el número que nosotros ingresamos por la consola. Bien, y pues lo último que tenemos que hacer es realizar la suma, pues todos sabemos es muy sencillo, le asignamos a suma total el número 1 más el número 2. Bien, y por último, pues vamos a mostrar la suma. La suma de los dos números insertados, insertados es, y realizamos aquí una concatenación de cadenas para poder mostrar nuestra variable. Bueno amigos, pues así de sencillo fue el problema del día de hoy, el ejercicio del día de hoy. Vamos a comprobar que funcione, vamos a guardar y ejecutar este programa. Y como podemos ver, dentro de la consola me está pidiendo un número, voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor, y voy a ingresar un número cualquiera, por ejemplo, 45, y después debo de dar Enter. Después de esto me pide otro número, que es el segundo que va a sumar, le voy a dar 30, y si nosotros sumamos automáticamente estos dos números, debería de darnos un resultado de 75. Entonces, vamos a dar Enter, y podemos observar que nos muestra abajo que la suma de los dos números insertados es 75. Bien amigos, pues como pudieron ver, fue un ejemplo, un ejercicio muy sencillo, pero se empiezan a complicar más las cosas, porque ya empezamos a utilizar más métodos, empezamos a utilizar más clases, más instancias de clases, y bueno, pues así es como va a ir fungiendo este curso. Les recuerdo, dejen sus ejercicios en la parte de abajo, o envíennos a las redes sociales, para que yo los pueda checar, y pueda identificar algunos que voy a estar subiendo, ¿sale? Bueno, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir el video, y amigos, nos vemos en el próximo video. Bye.